Y así es más o menos como queda este día histórico para nosotros, único que nunca soñamos, que un papa se atreviera a venir al centro de este país, digo más que de país no es el centro, sino del estado de Chiapas en las montañas y que aquí sea el lugar del encuentro con todos los pueblos indígenas. La conversación, así pues también se quita uno el sombrero, pues así es.